La vida es corta, los amores pasan Abre las puertas, siempre queda una esperanza La vida esconde en sus rincones las verdades Que el corazón olvida, que el corazón evade La vida encierra en sus paredes, mentiras tejerredes No quiero cuentos de castillo, ni poesías pa' lo olvido Quiero aprender a darle cuerda a mis sentidos Para poder amarte, para hacer tus latidos Si me enseñaran a vivir, si hubieras leches de querer Te abrazaría como ayer, me perdería entre tu piel Si me enseñaran a vivir así cantando Me quitaría el mundo que te estoy amando Tu corazón descansa, apura el paso que eso acorta las distancias El tiempo lleva entre sus manos tu destino Que no haya esquina sin pintar de tu camino El tiempo olvida los errores, las penas, los temores No pongas llaves a la vida, que todo tiene una salida Mira pa'lante que a la vuelta está el motivo Para prender motores, para sentirte vivo Si me enseñaran a vivir, si hubieras leches de querer Te abrazaría como ayer, me perdería entre tu piel Si me enseñaran a vivir así cantando Me quitaría el mundo que te estoy amando Si me enseñaran a vivir, si hubieras leches de querer Te abrazaría como ayer, me perdería entre tu piel Si me enseñaran a vivir, si hubieras leches de querer Si me enseñaran a vivir, si hubieras leches de querer Si me enseñaran a vivir, si hubieras leches de querer Me perdería entre tu piel Así cantando Me quitaría el mundo que te estoy amando Si me enseñaran a vivir, si hubieras leches de querer Me gustaría como ayer, me perdería entre tu piel No, 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 no Así cantando Le gritaría el mundo que te estoy amando